No puedo imaginarlos bajo los escombros. No puedo imaginar los muertos. No puedo imaginar regresar ahora a mi hogar en Gaza, pero esta vez sin todos ellos. Wafa Yamalaj está de luto por la muerte de 16 familiares. Desafortunadamente, todos murieron la semana pasada tras el bombardeo israelí a Gaza. Y en estas imágenes vemos lo que quedó de la casa del tío de Wafa, Abdel Nasser. Todos los que estaban adentro murieron tras un ataque aéreo. Se trata de Abdel Nasser, su esposa, sus cinco hijos, su nuera, y sus dos nietos quienes desafortunadamente perdieron la vida luego de este brutal ataque. Estamos hablando de tres generaciones de una familia entera asesinada en un solo ataque. Una realidad triste y dramática para el resto de su familia. Primero, encontraron a Mohammed. Encontraron su cuerpo. Y luego a Ahmad. Y luego al resto de la familia, a mi tío, su esposa, Asad y Marwan. No encontraron el cuerpo de Marwan, pero todos estaban bajo los escombros. Pero no es la primera vez que personas como Wafa, con familia en Gaza, experimentan este tipo de dolor. A mi pesar, perdí a familiares en 2012, pero me sucedió lo mismo en 2008. La verdad es que perdemos seres queridos en todas las guerras. No es la primera vez que ocurre, pero sí fue la peor. La más difícil. La casa de Abdel Nasser ahora solo quedará como un recuerdo en esta grabación. La granja de la familia, con sus uvas e higos, ya no tiene dueños que la habiten. Y sus caballos no tendrán a nadie que los cuide. Además, la más joven de las víctimas fue Omar, de apenas dos meses de edad. Realmente nunca llegó a conocer este mundo, ni a algunos de los miembros de esta familia destrozada que quedaron atrás. Informa Sadia Chowdhury de Sky News.